Basta una mirada a las notas de Samuel para darse cuenta que desde el año 2019 hasta hoy ha logrado las calificaciones máximas en el Liceo Diego Portales de Rancagua. Él llegó junto a su madre desde Venezuela buscando un mejor futuro y sobre todo con el deseo de ingresar a la universidad para estudiar medicina. Sin embargo, un error administrativo lo dejó sin la posibilidad de dar la PTU y si fuera poco le negó además el acceso a la beca presidencial, un hecho que causó profunda frustración en él. Se siente que en cualquier momento puede pasar una arbitrariedad y termino fuera por alguna X o Y cosa y termina agarrando mi vida por otro lado, no sé. No sé qué haría si no pudiera hacerlo, entonces es una de esas cosas que uno tiene que pensar que van a salir bien porque si no, no puede seguir adelante. Su madre, que tiene dos trabajos, se hizo el tiempo para golpear todas las puertas y demostrar que Samuel sí cumplía con todos los requisitos solicitados. La idea era no frustrar el sueño de su hijo. Entonces al enfrentar esta situación yo realmente traté de manejar la información en forma tal de no generar en él expectativas ni ansiedad más de la que pudiera estar viviendo por sus condiciones naturales. Finalmente el caso fue tomado por el Ministerio de Educación que les dieron curso a una solución tras analizar los antecedentes y evidenciar que no estaban registrados correctamente las notas del menor. Pudimos subsanar efectivamente esta dificultad que tuvo la apoderada con el establecimiento educacional al no estar inscrito en el establecimiento. Finalmente se resolvió el problema, el estudiante pudo postular a la beca Presidente de la República y también a la inscripción ya a la PDT del mes de diciembre del año 2021. Un caso que tuvo un final positivo en las últimas horas y donde la madre de Samuel luchó para que su hijo cumpla el sueño de acceder a la universidad que estuvo a punto de truncarse simplemente por un error administrativo.